En la Asociación de Motos de Nuestra Ciudad, conferencia de prensa, tal como había sido anunciado, agradecemos a los colegas que nos estaban esperando y vamos a tomar el audio de lo que tienen para decirnos los integrantes de la agrupación. Buenos días a todos. Bueno, ha hecho un gusto recibirlos una vez más en nuestra casa para fundamentalmente hacer la presentación oficial de esta vigésima tercera fiesta nacional de la moto que será en nuestra ciudad del 9 al 12 de marzo. Primero quiero darles la bienvenida a los amigos Titi y Paco, españoles que nos visitan haciendo un periplo por toda América y han llegado a Pehuajó y han sido nuestros invitados y hoy están aquí presentes compartiendo con nosotros algunos momentos previos a continuar viaje hacia Cataratas y seguir su recorrido por toda Sudamérica. Así que bienvenidos también a nuestra casa. También quería hacer una breve aclaración que ya lo hemos comentado por diario en televisión referente a la asamblea extraordinaria que va a ser nuestra agrupación el próximo 9 de marzo. Hoy dice solamente a temas puntuales, hay una renuncia de algunas integrantes y se van a elegir las autoridades que están renunciando, pero eso no genera ningún inconveniente para nuestra agrupación porque la renuncia se produce por temas estrictamente personales así que la agrupación al tener toda su documentación al día de personería jurídica, actas, balances y todo eso necesitaba reemplazar esos cargos, pero de ninguna forma genera ninguna situación conflictiva dentro del seno de nuestra agrupación. Aclarado esto, bueno, queremos informarles que nuestra fiesta, 23 años ya, en forma consecutiva en la misma fecha, en la misma agrupación, que podemos presentar en Pehuajó nuevamente lo que es este clásico de los encuentros de motos, no solamente para nuestra región sino para todo el país, porque de hecho año a año se suman nuevos moteros que nos visitan desde los cuatro puntos cardinales, ya tenemos gente confirmada de San Rafael Mendoza de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Mar del Plata, hay gente del sur también que ya no está confirmada y ha hecho sus reservas pertinentes en los hoteles y alojamiento de nuestra ciudad, que nos permite ser auspiciosos con respecto a la cantidad de visitantes que tendremos este año. En cuanto al organigrama original, lo único que se ha modificado es que no vamos a presentar las bandas de rock en el predio, pero todo lo que es la programación va a iniciar el día jueves con las dos vaquillonas con cuero, que también se ha hecho una tradición, ya esperamos para el jueves a la noche tener alrededor de 300 motos en nuestra ciudad con el asado con cuero, que es realmente no solamente lindo de ver, sino que la gente lo disfruta y por eso también llega mucha gente a partir del día jueves. Como años anteriores vamos a tener la cobertura del Ángel Copiloto, que ya está difundiendo a nivel nacional nuestro evento, desde hace un montón de años que nos acompaña el equipo de producción del Ángel Copiloto. Y también este año vamos a tener la animación de Juan Torres, que es muy conocido el ambiente, conocido como el pelado de San Juan, que va a ayudar también y va a ser un motivo más de atracción para nuestra fiesta. También el día jueves en el asado de Bienvenida va a estar como invitado especial Gastón Pando, que participó en el Dakar 2017, dio toda la vuelta en el Dakar, así que en el mismo asado va a estar charlando y comentando sus experiencias en lo que fue el Dakar 2017. Y también vamos a tener el día sábado, es el día de mayor actividad, vamos a tener las pruebas de destreza, vamos a tener este año nuevamente tres motos que vamos a sortear con la cartilla. El sábado también se va a hacer la exposición de motos, que el año pasado tuvo tan buena aceptación. Claro que esto está abierto no solamente para la gente que nos visita, sino para toda la gente que quiera participar y poder mostrar su moto y dar algún detalle. Después se va a elegir, según cada categoría de moto, se va a dar un premio a la mejor y de todas las motos premiadas se va a elegir la mejor moto del evento. Así que eso también va a concentrar bastante, mucha atención. Sobre las seis de la tarde vamos a tener el show de Gamusa, que otras veces ya ha estado participando en nuestra ciudad. Va a haber competencia entre las agrupaciones y finalmente el sábado se va a sortear la segunda moto alrededor de las 10, 11 de la noche. Vamos a tener también el domingo, como siempre, el desayuno, la última actuación de Gamusa y finalmente a las seis de la tarde, ya terminando el evento, vamos a sortear la última moto. Con esto estaríamos cerrando lo que es nuestra fiesta número 26. Como todos los años, decimos nuestra agrupación es una agrupación abierta. Invitamos a toda la gente que se quiera sumar para colaborar de la mejor forma posible. Estamos en nuestra sede en la calle Gutiérrez. Todos los que quieran participar también. Hacemos mucho hincapié que nuestra agrupación pregona con el uso racional de la moto, el uso del jasco, que la moto siempre sea un elemento de trabajo, un elemento de placer, un elemento de viaje, pero nunca un elemento de agresión. Por supuesto, el tema de los cortes motor están totalmente prohibidos y no solamente eso, sino ya en todos los encuentros del país, el tema del corte motor es un tema que se ha tratado y no es bienvenida la gente que viene al camping o a la sede de la fiesta para hacer ruido y molestar. Esto es una concentración que la venimos haciendo de tantos años, tratamos cada vez de mejorarla más, pero justamente el tema de la tranquilidad y de evitar el ruido molesto dentro del camping hace que pueda cada vez son más familias y gente con chicos chiquitos que pueden acampar en el predio y poder disfrutar de un fin de semana entre amigos y disfrutar de las motos que es realmente lo que nos gusta. También quiero agradecer al Club Estudiantes, que es la sede de nuestro encuentro, a todos los comercios de nuestra ciudad que colaboran con los oficios, hay un montón de empresas como JL, Acción y demás que están permanentemente trabajando junto con nuestra agrupación, al intendente y todo su equipo, lo que es servicio, lo que es deporte, lo que es cultura, también hemos tenido varias reuniones para poderle dar el brillo que merece esta fiesta. Así que pienso que estamos ante un nuevo evento. También decimos que esta 23 fiestas va a servir para preparar dentro de dos años ya las bodas de plata de la fiesta nacional de la moto que iniciamos hace 23 años en Pehuajó y que por suerte es una de las cosas que día a día se va acrecentando, incrementando y adaptándose a los tiempos que corren según los años como van pasando. Y la agrupación cada vez está más fortalecida y este tipo de eventos y después la movida solidaria que hacemos con los fondos que se recaudan donando a distintas instituciones de nuestra ciudad hacen que el grupo de trabajo de la agrupación de motos sea cada vez más grande, cada vez más fuerte, por suerte se van incorporando gente nueva, que es la renovación lógica que se tiene que dar en toda institución con ideas nuevas, con sugerencias nuevas y eso es bienvenido y nosotros nos da mucho placer que así sea. Así que bueno, con esto quería presentar lo que es la fiesta 23 de este año. No sé si quieren agregar algo los chicos, reitero, sí, lo de las bandas de rock lo vamos a, estamos viéndolo como lo reprogramamos, así que nuevamente darle la bienvenida a nuestros visitantes españoles y que tengan buenas rutas. Muchas gracias. Bien, así entonces la presentación de la vigésimo tercera edición de la fiesta nacional de la moto con todas las características que tendrá en esta oportunidad con la visita de estos motoqueros internacionales que ayer tuvimos en la radio y con una serie de eventos. Todos sabemos porque ya había sido anunciado de alguna manera o había trascendido al menos que la parte de recitales de rock se va a reprogramar porque no se pueden realizar en el predio del club de estudiantes y que tampoco prosperó la organización de la caravana, algo que ha sido suspendido en el último tiempo. Lanzamiento oficial de la vigésimo tercera fiesta nacional de la moto.